Ese que traes a tu lado, me tiene que respetar Dile que no sea malcriado, porque le puede pesar Que los niños educados, no deben de rezongar Dile que vea por donde anda, si no se da un tropezón Que no es lo mismo ser gallo, ya con cresta y espolón Que pollito desplumado, saliendo del cascarón Yo sé que por tu conducto, si es listo, se va a educar También sé que mis caricias, nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas, mi escuela le has de enseñar Yo sé que por tu conducto, si es listo, se va a educar También sé que mis caricias, nunca las vas a olvidar Y cuando quieras sentirlas, mi escuela le has de enseñar Por eso es que tu querido, la tiene que respetar